Los colibríes han sido considerados desde tiempos antiguos como símbolos de alegría, paz y amor en muchas culturas alrededor del mundo. Estos pequeños pájaros, con sus vibrantes colores y su increíble capacidad de volar hacia adelante, atrás y hasta permanecer suspendidos en el aire, parecen desafiar las leyes de la naturaleza. Su vuelo rápido y elegante, así como su constante búsqueda de néctar, los convierte en embajadores de la energía vital y la perseverancia, cualidades que resuenan profundamente en el corazón humano. La alegría es uno de los aspectos más asociados con los colibríes. Sus apariciones suelen ser fugaces, como destellos de colores brillantes que traen un momento de asombro y maravilla. Este momento breve pero intenso de belleza es un recordatorio para disfrutar de la vida en el presente, encontrar gozo en lo efímero y apreciar las pequeñas cosas que nos rodean. En muchas culturas, ver un colibrí se interpreta como una señal de felicidad o como un mensaje de que la alegría está cerca, invitándonos a estar más presentes y conscientes de los momentos de felicidad. En cuanto a la paz, el colibrí también es un emblema poderoso. A pesar de su tamaño diminuto y su constante necesidad de alimentarse, el colibrí vive en armonía con su entorno. Son criaturas que dependen profundamente de las flores, pero al mismo tiempo juegan un rol crucial en la polinización, contribuyendo al equilibrio de los ecosistemas. Este ciclo de dar y recibir refleja una paz silenciosa y natural, una coexistencia que nos inspira a buscar armonía en nuestras propias vidas y relaciones, recordándonos que el equilibrio y la paz interior son fundamentales para nuestro bienestar. El amor también se asocia estrechamente con los colibríes. En algunas tradiciones, se cree que cuando un colibrí aparece, lleva consigo mensajes de amor y esperanza. Su vuelo ágil y elegante parece transmitir ternura, y su conexión con las flores y el néctar lo vincula a la belleza y la dulzura del amor en su forma más pura. Además, el colibrí tiene una relación especial con su pareja y su entorno, lo que refleja el amor profundo que va más allá de lo romántico, incluyendo el amor por la naturaleza y la vida misma. En varias mitologías, como en las culturas indígenas de América Latina, los colibríes son vistos como mensajeros espirituales. Los antiguos mayas, por ejemplo, creían que los colibríes eran portadores de mensajes de los dioses y de los seres queridos que han partido. En este sentido, el colibrí no solo simboliza amor y alegría, sino que también se le vincula con la esperanza y la conexión espiritual, representando un lazo entre el mundo terrenal y el mundo espiritual. En conclusión, los colibríes, con su energía inagotable, colores vibrantes y vuelo lleno de gracia, nos recuerdan que la vida está llena de belleza, alegría y amor. Son pequeños embajadores de paz que nos invitan a vivir con más ligereza, encontrar armonía con nuestro entorno y valorar los momentos de felicidad y amor que experimentamos a diario. A través de ellos, aprendemos a apreciar la sutileza de lo efímero y a conectarnos más profundamente con el presente y con el mundo que nos rodea.